Lo que intenté hacer en estos libros es rescatar los momentos que simbraron a la Ciudad de México, que le hicieron conmoverse, que le hicieron llorar, los crímenes que la sacudieron, las grandes tragedias, las epidemias, pero también la historia de personajes olvidados o que han permanecido ocultos, porque un problema de México y de todo el país es que tiene una pésima relación con su memoria. Se ha deteriorado la memoria, nuestros antepasados, nuestros ancestros, conocían por qué una calle se llamaba así, conocían qué había pasado en tal lugar, en tal edificio, en tal plaza, y a nosotros se nos rompió ese vínculo, perdimos ese puente con el pasado, el siglo XX fue demoledor en ese sentido, en términos de cortar de tajo el vínculo de los mexicanos con su memoria. La ciudad es un sistema, es un libro, una edición de piedra que te va diciendo muchísimas cosas, o que podría decirte muchísimas cosas si te detuvieras a mirarla, a contemplarla y a entenderla. Cuando uno pasa por ciudades como esta, que tienen cinco siglos acuestas, cada esquina o cada rincón te podría contar algo simplemente si lo supiéramos descifrar. Yo creo que las ciudades son como esfinges, que solamente esperan la pregunta correcta para darte una respuesta. Un escritor puede pretender algo y nunca saber lo que logró. Martínez Guzmán dice que nadie escribe lo que quiere, sino lo que queda escrito. Y lo que queda escrito puede encontrar sus lectores, les puede aportar algo a un lector o no. Yo siempre he visto los libros como ventanas, que nos llevan a vidas que son imposibles de imaginar, a mundos que son imposibles de imaginar para uno mismo, y los libros funcionan como eso, como ventanas que te permiten entender otras vidas, otros momentos, otros tiempos, otras situaciones, y esa es la maravilla de los libros. Lo que yo creo es que es una ocasión extraordinaria para volver a discutir la conquista. A mí lo que no me cabe en la cabeza es que sigamos diciendo que nos conquistaron, como si nosotros fuéramos los mexicas, los aztecas, olvidando que no somos eso, que nosotros venimos de tres siglos de coloniaje, de mestizaje, y que de ahí surgió lo que es el pueblo mexicano. Entonces, estas voces que tratan de conectar a Cuauhtémoc con Juárez, saltándose tres siglos de la historia de México, es como si te dijeran que olvidaras tu adolescencia y que de la niñez pasaras a tu vida adulta borrando algo que fue traumático o que políticamente es inconveniente. Un pueblo que desfigura su pasado está condenado a no entender su presente. Entonces, creo que esta es la ocasión extraordinaria, 500 años, para que otra vez volvamos a pensar en Cortés, si fue un genocida, en la Malinche, si fue una traidora, si la colonia fue un periodo de oscuridad y de superstición, o fue algo más. Y así todos los momentos de la historia. Es una ocasión extraordinaria para una nación. Ojalá se tome con la seriedad de vida. Lo que he escuchado es que quieren hacer un homenaje en Tabasco, porque ahí se dio en los primeros encuentros y donde curiosamente nació el presidente. Entonces, el manejo político de la historia siempre ha tenido consecuencias fatales.